Pues con... No, como me parece... Bueno, entonces pongase a... Más bien pongase a... Pongase a que haga comida, ¿qué? Haga comida... Y... una armadura Y nos vamos... nos largamos Ya decía un pico, ñero También, un pico y una espada, bueno Aunque esos piruas son bien débiles, ñero Mare que el de mi puto le dio al celular Ehh... Vaya el pico a pierre Ehh... I'll give you my heart But the very next day I'll give it away ¿Qué? Las espadas pero todo se vuelve a caer en una noche ¿Y? ¿Sabes qué pasa? Siempre como que me dan creación cuando miro hojas Que suena Tan bacano ¿cierto? Ese... ¿Cuál es el libro? ¿Ese? ¿Cual es? ¿Cómo se llamase esto? Bueno... Me lo encontré en un cofre de... ¿Vení tal disco? ¿Heio? Melo... ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Meloiquerico? no sé qué tan fuerte sea el guardián gordo a las posiciones con redstone o con glowstone agregar polvo de redstone para extender la oración del efecto a ver si juan camilo tiene eso es todo curioso sacar el survival y cuando se alcanzó a venir testículos bueno porque esos par de hijueputas se fueron a minar como tres capítulos seguidos y no tienen ni una sola pizca de redstone no nos jodimos daniel la otra sería como entonces una una mina rápido luigi debe tener venga ver si luigi tiene no nos jodimos daniel daniel no nos jodimos no nos jodimos no nos jodimos 1 1 2 2 2 Gracias. 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 ¿Qué pasa? Si, ¿cuál es la de la de esto? Y ya... Cuenta, cuenta el chisme Yo donde dije mi hierro Yo tenía 5 de hierro, marica Ajá Ah, me lo quedaste en el pico en esto Ahorita me había hecho un pico de hierro ¿Dónde lo dejé inquieto? Eh... Eh... Ajo de puta O sea que lo había acá, pero... ¿Dónde es ese pico, marica? Tío Gil y pollas, así es como me llaman ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues a tu los pico... ¿También lo había hecho? ¡También lo había hecho! El pescado es donde lo dije también No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero... Quiero reparar nutrientes Gracias a ver arco Gracias de verdad Mira que se que tiene acá en estos repisos Por el aspecto, por el aspecto Yo cuando veo las hojas Maricos está tan cheto Daniel Y ahí con mi colección de job No, niro, ese está muy cheto Y se te sigue Es aquí todo grafiteado Gabriel te amo Ole sí parece un grafiter ahí Ese más D, jule Es un crack Siempre es que le gusta todo raro La SQ no hacía con tres líneas y las juntó Con seis líneas Ah, sí, se mató Uy, tambaca Ah, Luigi hizo eso para unos caraí, niro Hay piscina de mierda El parkour El parkour El parkour Bueno, vamos Ahí llegué comidita Lo que llevo es... Lo que nos llevo es antochas A ver, síganme ahí Entonces la mina queda... Pues hay que ser el cimillo ¿Ole? Ole, yo no quiero ser maniquillín, pero... Pues marica... Me cambié, es que ni casi me caes así Ay, Dani... Ay, marica... Se acabó... Iba a putar su grupo, y garañero Ahora sí Recordemos los mejores momentos de esta temporada ¿Qué pasa? ¿Quieres que diga algo de...? ¿Qué? Yo... Digamos que yo sí tuve mal día Pero no lo... No tuve tan mal día Digamos que tuve un día normal Pero la verdad sí me estresó más que... Más que tan fuerte, Dani Porque me estaba muy fastidioso Me respondían muy hijo puta y ya me estaba estresando Y yo ahí... Como que ya estaba tan estresado Y Damián... Este... Malaca... ¿Cómo es que estaba diciendo? Porque estaba... Mamerto Está... Ya está mamerto Y yo... Sí, ya Damián... Ya... Pero está mamerto y yo... O sea... Sí... Ya sé que estoy fastidioso Pero o sea que me lo... Haga saber... Como que no me va a calmar Y ya está mamerto y yo... Y yo los muteé a todos Me puse a escuchar... Podemian rap sin una canción Y volví... Sí... Sí... Yo sí lo conozco... Porque él está en Damián... Que... Que se queda callado... Y que lo dejara calmarse... Porque se estaba re estresado... Bueno... Mientras vamos... Cuénteme qué pasó con... ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Camila... ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué fuerte! ¿Qué hizo o qué? Llegó... ¿Se acuerdan que yo una vez le había contado? De que llegó... Literal como... Una vez que usted... Que le escribió a usted... Sí... Entonces me volvió a... Es que leí la misma puta mierda... Y yo hola... ¿Y usted qué le iba esta vez? Yo leí la misma mierda... Y yo... Lo que pasa es que yo con Camila... La verdad a mí Camila... No me cae mal... A mí Camila me cae bien... Pero... Así como amiga... Pero marica... Qué hijo de puta... Y yo por eso pues... Quería dar la razón a ella... Como para... No perder la amistad... Porque... ¿Sabe qué también pasa? Que Camila es amiga de hijo... Todo hijo de puta mundo... Pero... Todo hijo de puta... Con ella... Entonces meterse mal con ella... No es una buena idea... ¿Me entiendes? Hmm... Entonces también por eso... Ir... Que... Eh... Que... Que alguien... Se enteró que... Digamos que Camila... En que comisión... Estaba ahora... Conmigo... Y se puso a defenderla... Y yo... ¿Qué? Ese es tuido... Porque el mío no... Llego el simp de mierda... ¿Quién? 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 Nooo... ¿A lo bien? Bravo Sachi... Es cine... ¿A lo bien? A lo bien Sachi... Yo hijo de puta... Yo no le creo... Quiero... Quiero que él le... Que él le cuente al ritmole... Seguramente... Una vez... Que Camilo... Siem... Desde hace mucho... Desde que conocemos Camila... Camilo estaba muy raro con esa china... Ah... ¿Se acuerdan que yo ya le había mostrado la pregunta? Cuando se empezó todo... Que ya le había mostrado... Que Camila era muy raro... Si... Es que me equivoqué... Lugar por su lado... Camila... Me está intentando poner celoso con Camilo... Y yo... Pues la verdad es que yo no me importa... Yo la verdad... No quiero... No quiero... ¿Celoso? Ah... Porque usted le dijo... Claro... 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 Vamos... Ajá... Me está intentando poner celoso con Camilo... Y pues la verdad a mí no me interesa... Me da risa... Pero... Lo que sí se me hace paila es... Pues por Camilo... Porque por a mí... A mí... Digamos que se me puede recaer todo el mundo... Pero a mí... Si no le haría mucho perdón... A la amistad de Camilo... Porque... Lo traje escudo... Me joder... Se siente todo en pelota... Paz... Y bueno... Yo me sentí traicionado... ¿Por Camilo? Ah... Por Camilo sí... ¿Pero cómo la defendió? Ay maricas... Están fastidiosos... Esta mierda... Uy... 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 Eh... Hay que... Una vez... Es que... Camilo siempre ha sido muy difícil con el amor... Yo no sé por qué... Yo la verdad siempre he jurado que Camilo es arromántico... No es sexual... Porque él sí quiere apoyar... Pero él es muy alejo a lo rom... Felices... A lo romántico... ¿Se me entiende? Él nunca se enamora... Él nunca me dice ni mierda de eso... Y pues... Que no me legan no quiere decir que él no lo sienta... Pero pues aún así... Se me entiende... Yo conozco a Camilo aquí... Porque ya... Mi amigo es de hace mucho tiempo... Y una vez Camilo me... Llego diciéndome una pregunta muy rara... Y pues... Con Camilo es raro... Pues yo hable de cosas... Así como personales... Algo así... Se me entiende... Y... Y... Una vez Camilo... Me preguntó... ¿Será que yo le puedo hacer una pregunta... Por así... En serio... Y yo... Ush... ¿Qué pasa? Y yo dije... Camilo me va a hablar... Es... Una niña... Una pendejada... Pues algo serio... Y me dijo... Pues... Pues... Yo no entiendo mucho... Cómo funcionar... Eso de las parejas... O del amor... Pero... Bueno... Así no lo ha cambiado... Pero... Algo así... Sí... Imagínense... Lo de acá... Llegamos... A ver... Vuelve a la espiralda... Pero qué... Pero... Pero es que yo con Camila... Sentí como algo raro y yo... ¿Qué pasa? ¡Ay! Fue un putazo... Es que cuando tiene tanto... Tanto rango... Es mirarte... Mi tridente parece... En el fondo de la mina... Lo de encerro... Lo de encerro... ¿Y si vuelve? Sí, obvio... Entonces... Esperen... Estamos en la... Batalla de Leforto... Espera, Juan Torchos... Marica... Cojamos madre... Antes de entrar acá... Yo tengo... ¿Cuánto? Eh... Diez tronco... Sin... Preparar... ¡Ay! Marica... Hay mucho... Está muy difícil... El Minecraft... Hay mucho... Camilo... Camilo me confesó... Que él... Una... Como una... Una vez que... Camilo fue a la casa de... No... Que Camila fue a la casa de Camila... Tuvieron como una... Una noche interesante... Ahí... Y yo Camilo... Dígame la verdad... Y que... Me dijo que... Es... Entonces... Eh... Me dijo que... Que Camila... Te había tocado esa parte... Y que Camilo como que sí sintió algo... Así como elioni que... Se hizo algo así... Y luego... jajajaja el ue que rico como así que sintió algo bonito pues yo imagino que cuando nos enamoras un tiempo porque cuando le toca el pipi no se y yo le digo pues y me dijo que si eso era perdon por quitarlo le daba ostres que que no estuviera simétrico a lo que estaba picando ahora si yo porque hice un horno gracias por Dios jajaja ¿tiene carbón? si pero pues para las artorchas yo estoy gastando la bueno pues vamos a las artorchas mientras aquí tengo resto tengo 10is y le dije pues Camilo pues a saber que le ha hecho un cuerpo al pipi y se haya excitado pues no quiere decir que se haya enamorado pero pues igual pues ojo y es de ese pues no sé como que el tema está muy simple se la pasan pegados pero pegados pegados y yo y yo así pues es normal o sea pero pues es que es que ya se me hizo feito que mi amigo me reemplazara por esa parada ah bueno y que que me dijeron se me dijeron de venderle pues iré chino yo no sé que que se que esté haciendo con esa tiba pero pero ojo y yo eso es una amenaza pero no fue tan grave solo que camila nunca me ha dicho algo así entonces que como ok y camila sigue con su puto discurso es que a ver por una parte si está malo que siendo camila pero es que no se tiene que entender que probablemente es la primera es que está sintiendo algo por alguien no entonces pues él siente la necesidad de defenderlo yo feliz por él pero me da puto ojas tío que camila acá es que perdió millonarios perdió el partido y camila se cagó de risa pero después me abrazó me abrazó como por media hora me dio minutos y yo sí lloré de la felicidad y yo hay que lindos es que eso es lo que le estaba diciendo y yo me está diciendo como ese marica pregúntele cinco cinco jugadores del plantel de millonarios a camila y y y y y y y No hay que chingar pa' ser tan hijo de puta bastidos, dañero. Oli, asúmese. Uy, no, dañero, qué chingado. Bueno, o sea, ¿pero solamente le dijo eso o seguía así? No, sí. O está así, está así. ¿Quiere que diga? Sí, a ver. A ver, bueno. Pero eso fue las conversaciones de ya puto. Demasiada con ese, gracias a ver. Digo, demasiada con ese, que me pasa. Gracias a ver, ¿verdad? Sí, te haré. Me quedé con un buen teto. Ay, me quedé con champing. Oli, porque Alexa dice champaigne y ahí dice un champán. Porque Alexa sabe cómo es el champán. Perdón, no se me hagan eso. Y otra vez. Oiga, Daniel, ¿cuál es tu hijo de puta actitud? Últimamente, no es que en serio estoy cansado de su actitud. Es una es una marguera, ni la más hijo de puta. O sea, yo me hablaba con él hace como dos semanas. Y yo, ¿qué está pasando? Yo le dije hola, ¿qué está pasando? ¿Qué le dije? ¿Y ya? Ah, no, pues, o sea, eso. Sígueme la de la que. Vale, le dije. Eh, yo Camilo, pero no hemos hablado con tres minutos más. Y por qué será. Que bueno, que intento hablarle ignorándola. Bueno, con el mejor de los dos, por ser el chipapa y nos volvemos. Cuando se estaba a decirte cosas. Y ni mierda, tú me ignoraste así todos los días. Ya sé que alcanzamos por lo que la verdad cansa a escribirte. Porque de verdad prefiero estar con Camilo que estar con un poquito amargado con usted. Que por lo menos él sí me trata bien, me como usted, no sé qué yo. Y yo le dije que no, pues, es todas mis cosas. O sea, a lo largo de mí me di cuenta. Y esa es ya, barra, rata. Ni emoción por invitarte a salir. Y toda la maricada se acabó de hacer. Me agotaste. De todas maneras me produjo un buen y lo que tenía fue un rogón. Y trate de sobrellevarlo por el amor que le tengo a usted. Pero me canso a lo que me canso. Y yo Camila, perdón. Perdón. Y hoy estoy con Camilo. Ayer vimos películas. Nos echamos a dormir. Él dice que Camilo se mueve mucho. Y que el partido. Y que... ¿Qué hicieron? Que nada que ver el partido. Que él dormó mucho y todo. Me contó lo que le contó ahorita. De que... De que Camilo se cagó de risa. Pero que después... Queda abrazándola a la media hora y le doy mi mitos. Que ella llora en la felicidad. Y yo dije, perdí al mejor. Y ella dijo, sí. Y no sé de qué hacer. Me puso videos de FelizComprendedos para que me pusiera feliz. Por eso amo a ser desgraciado. Lo amo mucho, mucho, mucho. Y después me puso una ASMR para que me durmiera a comer. Y yo, LOL. Me dijo, su gato sobre mí en mi cara estoy feliz. Casi todas las noches tú al lado mío. Que dice que... Yo soy la favorita de él. Lo sé. Y yo, vale. Yo le dije que a mí me gusta el culo de Camila. Y me dijo, ¿a quién? Y después le dije, literal. Me envió unos emojis. Y después ahí me escribió. Pues les dejo, puta marica, usted no hace el cambio, ¿verdad? Y yo, ay. Bastido. Y yo, ¿qué pasó? Yo le dije, ¿qué ha hecho? Y yo, no sé. Me dijo, nada que me... Que está en la casa de Camilo, que se lo ha pasado con él. Y yo, vale. Dije que... Que si se vio que Camilo se ha deprimido porque no tiene computador. Me dijo que sí. Que se ha deprimido el resto que casi chilla. Que se lo ha pasado conmigo por eso. Y yo, ah, vale. Yo creo que sí fue por eso. Y me dijo, no. Uno no sabe. Y yo, ah. Me dijo, ay, no. Yo, ¿qué? Ah, yo le dije que... Ojalá maten a Camilo. Y me dijo, ay, no. Yo me deprimo. ¿Dónde sí? Yo sin Camilo. Y yo que haga de risa con Camilo. Ah, pero no. De hecho, hoy... Aunque yo tengo cedro, me medí con Diego Moreno y con Valerio. Yo me acuerdo que yo le... Yo sí le... Yo fui a apoyar a Camilo. Para el cañón. Pues nada, Luis. Así es lo que. Bueno, vamos. Vamos. Y es el Lord of Papi para mirar. Para cuando vinimos ahorita. Yo no sabía que eso puede pasar. ¿A lo bien? ¿Eso puede pasar? No le están acá, ¿no? Ya, ya, ya. Ya los estoy quitando. Ya los estoy quitando. Ya, ya. Ya, ya, ya. No, para nada. Yo tampoco conseguí hierro. Está teniendo fila para matarnos. Está teniendo fila para matarnos, Dios. Ya, chau. ¡Alcemos! Oli, yo me acuerdo que los tirientes quitaban más. Esto es mangro. Yo no tengo que ir. Corre, igual. Corre, corre, corre. Vaya, rápido, rápido. Corre, 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 corre. Hierro. Traté de minar, güey. Acá, hierro, acá, hierro. Eso es oro. Eso es oro. Puta. Au. Gracias. Jejeje. Vamos allá a morir, hierro. Puta, ya, mierda. Donde usted muera, pega. Les pagas a mí, matado. Hierro, y estamos real en el arco. ¿Dónde nos muramos, Daniel? Marca, hierro. Bueno, bueno, bueno. Necesitamos seis para que los sostengamos un pico de hierro. Ah, ole, sí, no tenemos un puto pico de hierro. Y me parece... Que preparo a matar a esos dos putos. Ole, pero no me dejes salir. Estamos llegando, pero estoy pegando acá. ¡A un lado, Luis! ¡Luis! ¡Luis! Marica. ¿Qué es lo que? ¿Qué es eso? El escudo indice. Se va a romper la armadura. ¿Qué le pasa en el pico, Daniel? Parece como si tuviera retraso mental. ¿El pico? Se compra, se puede dar Parkinson. ¿Qué le pasa en el pico? No se lo bajando. Cuidado ahí. Pero yo no estoy en el pico de acá, están aprendiendo los temas. ¡Qué pena! Marica, estoy en corazón. Gracias, Daniel, de verdad, por atacarme a mi pizarro hijo de puta de zombie. Sí, mucho el aire, mucho el aire. Habíamos llevado a la cama. ¡Uy! O el destino. ¿Verdad? Es lápiz la suya. Traiga, traiga, traiga. Encontré ese hierro. ¿Y tú? ¿Cómo vinimos esa mierda? Ah, ya. ¿Cuándo tiene usted? Uf, si ahí nos ha quedado pa'l pico. Y si te hagas una... Un escudoñero. Ponga el... Eso. ¿Tiene... ¿Cuál? No. Ay, me expliqué la putada. Me todo lo he hecho mal pa'lí. ¿Qué más hierro? ¡Mucho marica! Esta mierda de... Muchísimo hierro. El único es que... ¿Se acuerdan dónde? ¿Cuándo tiene hierro? ¿Para qué? De... Dieciséis. ¿Qué aceptas? Yo sabía que yo tengo... Como una especie de... Saco... Cabán... De... Genji. ¿Tú me va a cañar, ¿no? Bien. Si no no hubiera terminado, también tendría uno. Ya se lo pierde. Ajá. Ajá. Ya está. A ver, espere. Bueno, bueno. ¿No se hizo el pico de hierro? Ya, chavanda. Es que no tengo... Picos y nariz. Estoy metiendo palo. Pero no, que usted te ha dado como seis troncos. Pues... Pues sí, gracias. Es que no deja quemarla aquí. Pero... Arco de mierda. Añuel me está volviendo. Culo. Pensaba que tenía de... De encantamiento. Todo el parido. O el estamino, no se ve prometedora, déjeme decirlo. ¿No se ve? No, la verdad, no se ve prometedora. Pero voy a seguir mirando. Voy a ir un poquito más al fondo. Voy haciendo los picos. Ahorita. Uff. Uff. No. Diamantito, vamos. Uff. ¡Daniel! ¡Daniel, no me lo va a creer! ¿Qué? No me lo va a creer, Daniel. No me lo va a creer, lo que me encontré. ¿El guardia? O algo así. Daniel, venga para acá. Ya mismo. Pero, ya, Daniel. Ya, 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 ya. Entonces, voy a comprarme. Es la puta city esa nueva. Venga, rápido, rápido, rápido. ¿A ver? ¿La city nueva? ¿Qué? Daniel, yo sé que yo hablo. Mura mucha mierda, Daniel. Daniel, viva allá. ¡Es la ciudad! 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 Se prendió el guarden, se prendió el guarden Daniel la ciudad, Daniel la ciudad Yo no lo puedo creer, Daniel, que toda la posación del guarden Yo nunca había encontrado en mi puta vida Yo tampoco, Ñero Daniel, usted, usted, ¿tiene idea de lo chetado que está en el lugar? ¿En serio? Sí, Daniel, yo no lo puedo creer Yo no tengo dos viewers, tengo dos viewers Hola, mis queridos dos viewers Les voy a contar algo Imagínense que es la primera vez en la puta historia del mundo Que encontramos una puta guarden city O como se llama esa mierda, véanla allá al fondo Vean eso allá al fondo Maricas es la puta guarden city, no lo puedo creer, Daniel Yo no puedo creer que la encontramos de chiripa, Ñero Yo no lo puedo creer Pero si esta mina no se promete, ¿no? Sí Daniel, yo no lo puedo creer ¿Qué hacemos, Maricas? Estamos, estamos de carga Pere, 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 pere Ñero, veamos un video porque nosotros tenemos que estar informados Pues, yo creo que sé A ver, cuéntame, ¿qué sabe? Porque tiene Parkinson Pues, a ver, lo que yo sé Es que hay varios tipos de esas ciudades Entonces, ese lugar va a estar como repleto Para obligarnos a spawner el guarden O sea, va a ver como cosas de sonido Y así, como placa O un montón de pisa Y apenas abramos el cofre Yo creo que toca salir pitados, ves Y siempre agachados Y entonces spawnen ese guarden Porque, la verdad, el guarden me da mucho Daniel Daniel, venga para acá Los palmas en el pecho ya por hecho Los palmas en el pecho ya por hecho Vamos, despacio, despacio Ahorita, ¿dónde es mi mierda? No, no Entonces, es que hizo ver el coser Marica, baje despacio No, marica Chito, puta Escalera, puta Daniel, hay mierda Oye, sí Daniel, Daniel ¿Se escucha? Ok, guarden también Escucha el micrófono ¿A lo bien? Escucha el micrófono No tan mal que sin ningún Daniel, es que Esa es la puta en City Vea eso, eso es Sí Espacio, espacio, espacio Daniel, si se tiene que Estamos bajando ¿Qué pasa? A ver, peri, peri Venga por acá Venga por acá Marica, hagamos una Escapada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde? Aquí está acá Calmado ¿Usted cree que... Daniel, morimos Vamos a perder las cosas ¿Qué pasa? Chita, 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 chita ¿Qué es lo que eres? Marica, peri Esperen eso al juego Esperen eso al juego Esperen, peren, peren Ahorita Y yo Está haciendo un día como que Marica, ahorita se encontró La City, se al guarden Llegaron dos manes A ver el stream Ahorita se al guarden Daniel Daniel, es que Eso es loco Daniel Daniel, tomo nos la foto Tomo nos la foto Tomo nos la foto Tomo nos la foto Venga, venga Marica, mire Para el front Esta mierda se duerme Es que se duerme Daniel Venga, venga Tomo nos la foto Tomo nos la foto Tomo nos la foto Yo no es para ¿Cuándo se acaba el stream A ver Foto, foto, foto Daniel Daniel, yo entiendo Que tenemos que ir a un video O en el composición Tenemos que venir mejor preparados Marica Alexa, como matar al guarden Alexa Esperen, pausa Niño, esto como se llama Eh, se ha tenido el nombre Como ¿Escuchó? No ¿Está escuchando? No, ¿qué? Ush, Lillo, acá no me meto Marico, ¿se cree que yo no soy Igual de cagado, Daniel? Marica, me empezó Severo, son un track Re culo Pero re, re culo Ush, qué asco No, Daniel Yo no, no, Daniel Qué puto susto A ver Escúchame bien Yo creo que un video Esas vainas Tocan tener mucha atención Porque son las que tienen Como unos rayitos Así como No se pueden Poner bloques Ni mover Ni nada O sea, marica Temos que quedarnos estáticos Y si se aleguarda Tenemos que quedarnos Estáticos, nero Pero estáticos ¿Ok? Vamos Vamos Callao, despacio Despacio Marica, vaya Vaya agachao Todo el tiempo Daniel X, dedos Junto a subir No, Daniel De la red Suba, ya Ay, pera, pera Chita, chita, chita ¿Por qué, Luis? Cálmese, cálmese, cálmese Ay, no Ahorita Daniel, quieto 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 ¿Se escucha? Eso es lado, creo Eso es lado Marica, yo soy Recicución Espacio, espacio Espacio, espacio Espacio Marica, no coloquemos No, no coloquemos No, solo vamos así Espacio, espacio Espacio Hay que haber un cofre Cero tema, Luis Marica, hoy no me está sonando una ¿Qué es esto, Daniel? Ojo ¿Qué es esto? Vea Luis Ah, este creo que es el bloque Inrompible Marica ¿Tiene esa mierda que está ayer río? Eso es para Incoque de acuerdo Daniel No, Daniel, qué susto No, Daniel, yo no me voy Yo me quiero ir Yo me quiero ir Yo soy una niña Pero, pero, pero Creo que si quitamos esto Nos da experiencia No Ahorita No salte, no salte No salte Venga Ok, aquí no hay nada Ok, podemos caminar En lo que es la Daniel, yo no puedo crecer Otras la puta City del puto guarden ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? 10 momentos épicos En el survival de los pagas ¡Ah! ¡Me curran! ¡Me curran! ¡Me curran! ¡Me curran! No, 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 no Luis, pero, no, no Ese es otro, ese es otro Tranquilo Pero no pongan torches Daniel, estoy subando Este es el que no puede Alquilar ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Está viendo ahí? ¿Es que está allá con cuatro puntas? ¿Ese es? Sí, sí, sí Con cuatro puntas A ver ¿Cuál, cuál, cuál? No lo veo, no lo veo Ya lo vi, ya lo vi No, marica Ese no es ¿Sabe por qué no? ¿Sabe por qué no? Porque no está activo No está prendido Sí A ver, espere Pero Daniel, acá a la izquierda ¿Cuál? Acá también Pero venga, venga, venga Daniel, tengo mucho cuidado acá Pero, Niero Sensibilidad De cirujano Despacio Daniel, cuadrillo que estoy Genuinamente asustado Estoy muy asustado ¿Por qué no me escucha? Uy, qué temazo, Daniel ¿Ya lo escucha? Sí, sí, sí Voy a saltar, ¿ok? Deparese ¿Será que rompiste el bloque? No, 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 le da pena, Daniel No, 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 le da pena Qué puto tema Se prendiste a mí Daniel No, 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 es que no quiero poner nada Me da mucho susto Sería muy chiva dormir, la verdad ¿Tiene cama? No No Si no, si volvemos a la casa Si tenemos camas No, no, no Este ya es primero Niero, creo que hay un sitio Uy, Daniel Daniel, espere, escúchame bien Escúchame bien Espere, salte pasito Salte pasito Si esta cosa que está acá Vea, esta, está de acá Esto es lo que manda los sensores No, no lo vaya a tocar Es la que manda los sensores al vaino Vale, pero Creo que está mal generada, ¿no? Depende un poquito, pero Venga, otro, super No sé si votar esto,ñero Parce, Daniel, estoy muy asustado Esperen Huele a que pico le echo Hayan llegado las personas A ver que estoy en la puta city del guardia Espere, espacio, espacio Daniel, yo no veo un hijo de puta culo Ni toqueme guíe Porque yo no estoy viendo nada Voy a mandar chicos Es que quiero te hacer guardia Uy, no, Daniel Pero, marica, eso no es como re raro encontrar, Daniel Fuera de joda Yo no No, Luis, para, para, para ¿Tienes...? No, ¿qué? Las placas Marica Se iba a tocar eso y no se empezaba el truco Corre, 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 corre Corre, Daniel, corre, corre, corre Daniel Ay, corre el coro, a ver Manica Corre, ¿no? ¿Dale? El coro Daniel, no veo el coro, a ver Daniel, no veo el coro, a ver Daniel, vámonos, vámonos Daniel, vámonos, vámonos Daniel, venga, vámonos Uy, que apretara de culo, Daniel, no joda Ok, ah, Daniel ¿Aquí no está donde venimos? ¿Por donde llegamos? Pues marica, pero me aprendí al camino de memoria re bien A ver, escúchame Si ves esa parte de allá, al fondo, fondo, fondo Es que no sé, pero yo creo que allá es donde está el cofreñero ¿Será quedamos o miedo? Yo creo que el guardón, o sea, como que salió y ya se llegó Como que no hay nada No marica, porque es que él se demora mucho en... No veo nada Marica, son las putas 3 de la mañana y encontramos esa mierda del guardón Yo no lo puedo creer, Daniel Marica, y el manzalio, porque se nos puso esa ceguera, ¿no? Sí Pero entonces, ¿uno cómo pasa, diñero? No tocaba por un lado y te hubiera dicho Ay, para, si me hubiera dicho, diñero Daniel, yo estoy gritando como una loca Y mañana, yo mañana me tengo que levantar como a las 5 de la mañana Pero si puedo romper eso Ah, no, sí, todo bien, piche, piche, todo bien, todo bien, todo bien Esa parte como que no puede... Uy, diamantes Pero bueno, ya sabemos en qué parte Pero igualmente vamos así ¿Damián? ¿Daniel? Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora corre, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí pica el licuiputa Ahora sí, pica el licuiputa, pique Ahora sí, pica el licuiputa, pique Marica, me voy a traer el catalejo de Jero, pabe Daniel, libanos a la calle y entregamos camas, nero Preparémonos para esto, doñera A ver, usted tiene que entender Que yo estoy muy asustado, ¿sí? Por favor, tenga mi paciencia Ya, perdón, a ver, lleve usted el camino entonces Yo lo estoy, yo lo estoy, yo lo estoy Pierto esto, un tronco, ¿por qué me quieres irme? Delicia, tío Es la puta pieza ¡Marica, sí! Puto tema, señor ¿Se acuerda cuando usted vio esas placas? Ahí arriba, creo que también hay copia Porque esa es una estructura ¿Sabe qué es lo que pasa también? Que hay estructuras, o sea, hay como unos mecanismos Que son como buses, así es, en la letra Para abrir los cofres Que no digo no reencer Así que no sé cómo Tranquilo, aquí tienen la casa De hecho, yo creo que podemos caminar De repente no pasa nada Pero pues por si acaso Marica, esta linterna Más me serviría para lo limpio A ver, piqué ¿Por qué se devolvió? ¿Se devolvió? Huele, pero man, se fue re rápido, ¿no? No Sí, yo siento que lo sigues Ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo Mira esto Yo le recomendé, ir con F5, o sea, con... ¿Con qué? Con la tercera persona suena Ah si estoy yo, si estoy yo Yo vi, yo vi, ahí está, allá, ahí no por allá ¿Dónde, dónde? Allá en esa estructura de... Hágas acá, ¿dónde estoy? Que ahí en rígita. Y acá en esta skinita acá Lo a ver Ah, ya lo vi ¿Cómo vamos hasta allá? El problema es que apenas ahora Ah, vea, hay otra ahí, allá, allá, vea Y ahí todas las escuelas yo río Uy, Daniel, cálmese A ver, usted Usted vaya, usted vaya por allá Cadreca y yo voy por allá, allá, al fondo Si ve que en frente a este Confecito acá hay una mierda para, dos Mierda para esconder en el cuarto Si A ver, estoy preparado Vamos No, se vaya a tirar Vamos por acá, vamos por acá ¿Para dónde está yendo? Si, ¿vamos a caminar acá? No, hay una bajada No, hay una bajada No, hay una bajada Yo siento que nos damos muy duro, Ñero Yo creo que nos también marca el... Es que no quiero poder preguntar algo Marica, es que este lugar está tan cheto, Daniel Que, o sea, yo creo que no se puede encontrar como hasta Como pecheras de diamantes y todas chetas, ¿no? No sé, pero ya no Pues, o sea, es que yo tengo como una memoria, así como... Si quitamos esta lana Daniel, allá hay un cofre Vea, allá, 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 allá Allá Marica, sigamos avanzando Sigamos avanzando Sigamos avanzando A ver qué más hay Si, si Encontramos cuantos cobres ¿Para ahí cinco? ¿Cuatro? Ah, allá hay otro Ah, no, eso es que ya lo digo No, yo creo que más de uno, Ñero Digo, más de cinco Marica, pa' lo raro que es esto No puede solo entrar... A ver, cinco cobres Ojo que aquí fue un de... ¿Dónde? Daniel, esto mismo hace sospechoso Y le va a pegar el pique A ver, despacio, 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 despacio A ver Vayamos acá A ver, vamos por el primer cofre Daniel, ¿con todo o yo? Marica, voy a calle como escaleras para subir Vea, allá al fondo, allá al fondo, ¿se los ve? Sí, sí, sí Ah, vean, sí, por acá, va Despacio, Daniel, despacio, con calma Ay, no, ¿qué es lo que yo le dije Ñero? Ah, vean, este fragmento, este mierda Ñero ¡Oh! ¡Luyalti, marica! Ese es pa' usted, ese es pa' usted Ok, ok, me quedo con el pantalón Tome, 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 tome Oiga, eso está muy bonito Oiga, pero entonces acá estamos tranquilos, ¿no? Sí, tú lo quitamos Ahorita, güey Sí, vamos, sí, vamos Para el recuerdo A ver Yo les quiero ver un único puto color A ver, marica, pere Venga para acá, venga, para acá Miremos hacia allá Daniel, esto es Hijueputamente enorme, ¿no? Pero si a hijueputamente enorme Le queda pequeño ¿Cómo así que el portal? Es que ese cosito portal Eso se supone que va a ser como una actualización portal Donde va a ser un portal otra vez Estos trocas que yo rodeo en el portal Son indestructibles, son más duros que la vez No, niro, no, no vale la pena Sí, no vale la pena Vamos por el de... ¿Dónde fue que hemos otro, niro? Venga, despacio Venga, por acá, creo que se puede No, niro, es que el hecho de que no nos puede poner nada Da un lolo, inquieta, niro En el despacio, niro En el despacio, niro Puedo ver si hay alguien y selfie Pero que me hagas un hijo Perdón Madre que eso parece el hijo de puta Son track de un FNAF Sí Yo creo que acá a la izquierda habían dos Vamos entonces Recuerda que por acá hay un oñero O con la lava Marica, con que hagamos todo acá, chavos No suena O acá, o acá, o acá ¿Dónde? Guarda, seguro Ahí metió ¿Dónde? Marica, hay de haber un entrado Daniel, corra No, 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 no morimos No, no, no morimos Ahora sí, ahora sí nos quedaron aquí en nuestro Corre, 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 corre Venga, venga, venga vas aquí, yo creo que tienes aca chavos se para el necesito Danilo corre por dios corre corre no Daniel Daniel corre 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 sube 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 marica esta aca Daniel, soy un idiota no se deje marica! hay tan estrenado en directo aca chen si discondase lejos hola bella hola bella Creo que salió, y esa es la carta de uno luego ya por ahí Don Del Warden, no los plea da hola Pues yo voy a matar Marica, pero veanla, bueno, ya llenamos de esos antorchas Entonces ya tenemos que más o menos una escapada Espera, espera, venga, venga ¿Qué está haciendo Negrata? Pero es que, Ñero, así, cuando lo Espérense como dos minutos antes de irse de ahí ¿Por qué? Pero sí que dicen donde están, de una Una clase de guarda No, da igual, ya tenemos con que volarnos, esa mano no nos alcanza Muy lento A ver, Daniel ¿Y si destruimos eso? ¿Eso se puede destruir? Dale No, marica, eso sí está activado y así las almas Despacio, despacio, despacio ¿Cómo entramos acá, Daniel? Oh Dice, dice, y solo corran cuando ya les el efecto de ceguera Porque son como tres hits para que spawnee Ah Ok, ok, ok Daniel, venga para acá Venga para acá, venga para acá ¿Cómo estuvimos ahí? ¿Lo rompemos y salimos corriendo o qué? Hola Daniel Daniel, mal parió acá Daniel, tío, si existe Daniel, ¿qué lo hace? Padre nuestro que estás en el científico, a tu nombre, vengan nosotros Ordeno, a base de todo el mundo, a base de todo el mundo, a base de la tierra ¿Daniel lo está siguiendo? 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 ¿Daniel? ¿Daniel, Daniel se muestra acá? ¿Daniel? ¿Daniel, Daniel, nos mu updos? ¿Daniel, nos mu cucumbers? ¡Suma para arriba! ¡Dale, me mato! ¡Dale, corre! ¡Corre! ¡Corre, ñero! ¡Corre! No mire para atrás, no mire para atrás, no mire para atrás ¡Dale, está de mí! ¡Vamos! ¡Vamos, para arriba! Y ahora vemos a J.D.O.X.D. ¡Daniel! ¡Daniel, qué rollo, ñero! Marica, aguante, 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 aguante Mira, voy a hallar dos camas, la de Luigi y la de Juan, la de este malpario Espérame, 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 espérame Pero, Daniel, ¿ya se informa? Dice que corra, pues así empezando que corra y que pique muchos de los lados, pero creo que estoy bien Creo que si ya no se mueven, ya no lo cogen Uy, no, Daniel, ese bicho Es que, ¿sabe qué decir? La cagamos Ah, es que eso es lo que él decía Los tres hits, claro, ahí ya fuera como la tercera, ¿no? Además, si salió de verdad Pues sí, pero, a ver, ahí se te una pregunta ¿La ceguera siempre sale o...? O sea, cuando la ceguera sale significa que el man ya se invocó o... O es como un amague, es como un aviso Solo cuando se spawnean, entonces, marica, ya lo habíamos spawneado tres, como cinco veces ¿Por qué sabe si nos pegó el... por qué sabe si nos siguió? Ñero, es que ¿sabe qué pasa, Ñero? ¿Qué sabe si le corrimos al lado? Sí, es cierto Voy pa' allá ¿Cuál es de regeneración? Pero, pero, ¿qué ven? ¿Ahora sí qué? Pensé que eran de respiración No juegas Salieron siete millones de esqueletos Marica, escondas en un cu, escondas en un cu Este... ¿Qué le iba a decir, Daniel? Miro, marica, tenemos que tener una ruta de escape O sea, ¿sabe por qué volvimos ahí? Porque no nos hicimos la ruta bien Y el hijo puta, ¿no sabe qué...? No, Ñero, es que yo estaba muy nervioso Yo me puse muy nervioso ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué está diciendo el parkour de ese día? Literal No, Ñero, esa mierda tiene un alcance Olé, qué épico, la verdad Se ve el final del capítulo Creo que es el mejor final del capítulo que hemos tenido en mi vida Mi mamá se va a levantar como en 20 minutos Y me va a decir Mira, los chacas se despiertan Y yo Aquí, man No, porque yo no tengo otra clase de mañana No Mañana es festivo No te paniques cuando suenen lo de los bloques Eso se invocó cuando corriste de una Como así Si suena y no invoca, agáchate Pero es que, Ñero, es que ahí rompimos el bloque Y se activó también No, pero ahí sí se invoca No, es que si lo invocamos Es que por eso es que yo le iba a decir Porque es que ahí lo invocamos, Ñero Yo por eso fue que me paniqué Porque es que Era, era, era pegar y correr Yo puedo decir con que yo he tratado de no romper Marica, qué gonorrea Oye, ahí se tú se metió justo cuando era Ñero Qué gonorrea Lo bueno es que la amenaza Entonces lleva asadas, con eso rompen rápido ¿Qué? 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 ¿Qué habías dicho? Hay que tratamos de no romper el contexto es el cliente de un salido a buscar redstone y si cada diamante sólo resto pero las coordenadas 3080 de nuestro 155 3080 3080 está por acá es esto o no 3080 está por acá 3080 estoy un poquito lejos marica usted está viendo mis cosas marica yendo aquí cuando alguien las ve se desaparecen pues nos viéndolas sino que nos cargue los chumbres pero creo que no sé si se aparecen para promayor los diamantes vale ahí se te pero usted sabe quién era el otro viewer así así como para saber qué tal sea damiancho mañana se metaba ahí a trabajar no opinó sabía probablemente probablemente era daniel y digo damián nosotros creemos por acá no creo que no estoy yendo nosotros entramos espere pero marica en serio me 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 huevoné justo en este momento pero nosotros entramos en me voy a buscar en el menos 27 menos 31 mil menos 27 menos 27 menos 37 menos 27 ¿Para donde suma esto? Suma, 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 suma... Es como por allá, Daniel, Osho. 31 mil. Luis y marica... ...yo no lo puedo creer. Que bono, Re. Ole, Daniel, entonces creo que sí lo digamos todos los cofres. Creo que vamos a comentar como... ¡Ah, Inhiro el disco ese, no?! Ajá, también sí. Es lo que sí. Hmm... Creo que es allá. Marica, voy a ir sin comer completamente Se voy con Tres barritas de hambre No, marica Ahí no es Marica, me perdí justo cuando Cuando necesitábamos la Encontrar la puta Ah, pero esta sí es otra entrada O por acá entramos No, por acá no entramos Ay, dañero Tocas que pongas la cama ya Pongas spawn y te mates Y ahí sí ya te sale a ser cargado por el guardia Pues sí Y esa mierda qué Pero en el que a lo de lo enseñé Me perdi lo de bailo No, mañana yo perdí a mis cosas Se canceló el plano Menos 26.000 Menos 31.000 26.000 acá 31.000 ¿Dónde queda 31.000? Por allá Esa 3.000 Perdón, 3.100 Aquí traje una cámara Me imposto yo Lo malo es que vamos sin Camaluigia Este idiota del ¿Del qué? Del Juan Camilo Yo no puedo creer que Caminamos todo esto Como en dos segundos Tranquilo, ese ya va a tener su gameplay de calidad En un momento ¿Usted ya había encontrado eso antes así en un survival? ¿O es la primera vez que alguien Que alguien que lo encuentre? Marica, es que yo tenía atendido a Daniel Que eso es re raro encontrar, se lo juro Y ese es Daniel todo dormido Si lo había encontrado como 4 veces Se lo había encontrado como 4 veces Usted va a creer Ya saca la entrada Bueno ¿Es acá o allá arriba, Daniel? Puede ser por acá A lo bien Este, ¿qué le va a decir Daniel? ¿Se acuerda lo que hicimos con Abella? No ¿No lo acuerda? Que el que mató al lugar de la puña A ver, sí Dice que esa fue una de las veces que lo encontró Marica A ver ¿Tienes año? No Entonces, ¿qué tiene? No 31 milímetros de por acá Ay, ay, yañero Bueno Bueno Pues Este Bueno Me quedé solito Otras Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away Do De A Jose Lo 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 Gracias. 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 ¿Una mancha? ¿Una mancha? Yo por donde se entré, Ñero, Daniel, encuentro una puta maneshaft, marica, no tengo ni puta idea, perdí las dos camas, Daniel, ¿dónde está usted? Perdí las dos camas, perdí las dos camas, ¿por qué me había llevado a dos camas? ¿Lo mataron? Ahí llegué, marica, entré por otro lado, Daniel, ¿qué fue puta mina tan gonorrea? No, Ñero, no sé dónde está la entrada, perdón, entramos Pues, Ñero, ahí encontré el lugar, pero pues, obviamente, no sé ni qué tan lejos está de usted, ni... Marica, donde me maté, calla Ok, acá tengo la otra cama Uff, ok A ver, digamos, ¿qué coordenás? Es... Menos 2.929 Coma, menos 36 Coma, menos 3.212 Uff, casi me mato Pero aquí es que no encuentro el lugar por donde... Ay, Daniel, qué pena, Ñero, ay, qué cagada No me maté, si fue puta creeper No, ahora sí me cagué No tenía spawn ¡Ah! Daniel, ahí, ¿dónde spawney? Ay, no, en el puta spawn Sí, no, ya devuelvas a marica Yo también, Ñero, pero pues, perdón, Ñero, ahí se la cagué yo ¿Será que si no se alcanzan a aguantar ese grito los dos, o también alcanzo a ver, Ñero? Dile que me cagué dentro ¿Qué? Ahí... Ah, hay alguien viendo ahí a ese coputa de la vida Ay, mira, qué cagada, mero Bueno, pues ya, entonces seguimos hasta acá No jodas, Daniel Ojo con eso Ule, pa' qué, pero el spawn si está en la re mierda la casa ¿Sabe qué perdí? Mi armadura ¿Qué más perdí? Ah, entonces yo me lo toco, todavía ¿Quién me está viendo? Lo comé, gente malpario, que me está viendo, que me asusta O sea, que soy yo en ese mismo, ¿cuánto? ¡Machina, marica! ¡Ah, tan marica! ¡Dame, tío, sí! O sea, que yo creo que le perdí las camas a esos dos par de maricas Ay, mañana será un día bien marica, bien castigioso Y ese hijo de puta del Juan Camilo sin cama y con la casa que me haces Perdón, no sé qué decían, ni siquiera sé que andan diciendo Ay, qué pena Perdón, yo pensé que no sea una persona X Eh, nada, entonces me presento, soy Luis y estoy con mi pana Daniel Como puedes ver estoy volviendo a la casa Eh, pues nada Lo que pasa es que encontramos la ciudad del guarden Y pues es la primera vez que lo hacemos los dos Entonces pues nos asustamos, me mató el guarden, perdí el spawn Ni, Daniel, pero es que, a ver si nos guardamos este secreto, doñero Tenemos que aguantarnos hasta que quedemos los dos solos, ¿me entiende? Pues si estamos los dos solos, lo metemos y lo hacemos los dos solos ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Será que mañana qué? ¿Quién sabe? Pero la verdad no me parece que tenga derecho a ofenderse, ¿me entiende? ¿Por qué quieren guardarse entre ustedes los del guarden? Porque es que, es que nuestro subvial es de, es de siete personas Y pues, la verdad, fue porque uno, o sea, nosotros no lo encontramos de Chiriba O sea, créame, créame que, ah, te voy a contar lo que es el subvial con los palos Eh, el subvial, se trata de que nosotros hacemos una torre Ahorita que llegue a la casa te muestro cómo es la casa Y pues, hicimos reglas, ¿no? Y una de las reglas era que, pues, que, por favor, que lo primero que hicieran Era, o sea, que procuraran acabar el cuarto de ellos, ¿no? O sea, si usted no acaba su cuarto, no puede ir a minar Pero, pues, se pasaron las reglas por el culo y no sé qué Y entonces La casa está casi Bueno, ya, 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 obviamente ya vamos un montón por aquí Ya estamos en el capítulo, ¿qué? Ya estamos en el capítulo, ¿qué capítulo estamos? Bueno, no sé en qué capítulo estamos ¿Cómo en el cinco o seis? Ay, madre, madre, hijo de puta Acá me maté Dios santo, llame, por favor ¿Se está abriendo para la casa? No Voy ¿Por qué? No me han apartado así cosas Pues, deje, deje cosas así como inútiles Como, no sé, un pico, los picos Ah, pero le vamos a volver acá Pues sí, pues sí, por eso le vamos a volver O sea, volvamos y después volvemos No creo, marica, piense que yo deje eso con antorchas y todo No, marica, me morí Pues, marica, pues vaya, vaya despacio, vaya con carne O es que no tiene comida ni nada No, oye, hace como una semana empezamos a jugar Hace como cinco o seis días Pero pues lo que pasa es que Ay, Dios mío, mi puta vida es una mierda Mira, por ejemplo, acá iniciamos el survival, ¿no? Entonces pues yo acá me paré y les dije las reglas y todo eso Y bueno, el caso es que, pues Digamos, hoy pasó un ¿Qué? Un problema Hace como Una hora que estábamos con Con alguien más que se llama Damián Somos seis integrantes, ¿no? Entonces está Daniel, que es con el que estoy Yo Juan Camilo Luigi O sea, se llama Luis, pero pues le decimos Luigi por alguna razón Jerónimo y ya, ¿no? Y Juan Juan que todavía no ha estado Y hoy pasó que encontré un cartel Es que yo tengo una sobrina que tiene un mes y como dos meses por ahí Ah, no, mentira, ya cumplí dos años Y uno de los integrantes escribió en uno de los carteles O sea, estábamos jodiendo, ¿no? Hay alguien que se llama Jerónimo Y entonces pues llegamos a la casa de carteles que decía como que... ¿Cómo era? Os invito a follarme atentamente, pero para ver qué se lo sé de él Y pues estábamos cagados de la oriza, ¿no? Y lo que pasó fue que en uno de... O sea, piense que Jerónimo es un niño muy buena gente Es un niño muy inocente, muy pana Y pues él no es de hacer cosas muy feas, ¿no? Entonces en una de esas, Jerónimo escribió O sea, es que yo... Estamos jodiendo, ¿no? Entonces él lo cambió y puso... Os invito a follarme atentamente, Luis Y después yo puse... Os invito a follarme atentamente Y el nombre de la mamá de él, ¿no? Y bueno, o sea, él me dijo como que no, Luis, así no Y bueno, ya, ahí quedó el tema Pero ya como dos horas después de que él se fue Yo me encontré un cartel en el cuarto de Damián Que decía como que os invito a follarme Y pues el nombre de mi sobrina de un año con casi nueve meses, ¿no? Y pues obviamente yo me lo tomé muy a mal Y... ¿Qué? Y pues lo que pasa es que Damián es una persona muy mentirosa Muy... ¿Qué? Muy... O sea, ¿saben qué no? Una persona de la que uno no puede confiar Pues yo no siento que haya sido él, ¿no? Pero pues... Él ahorita está diciendo... Uy, marica, esto me... Él ahorita... O sea, yo lo maté Pues porque estaba muy... Tenía mucha rabia en el momento, ¿no? Y pues yo la verdad todavía creo que fue él A no ser de que Ringo mañana me diga que fue él Y pues ahí sí ya le pido disculpas a Samian Por haber creído que era él Porque algo que yo sí sé hacer es reconocer cuando... Cuando yo la cago Y... Entonces pues claro, yo lo maté Y se empezó a hacer la víctima Y se salió y no sé qué Y me escribió ¿Qué cosa tan confusa? Cuéntame que no entiendes Yo, cuéntame que no entiendes Y contando el lore de los pasos Todo empezó en 2020 Cuéntame que no entiendes Y yo te lo explico Me perdí Lo hizo el niño de cinta o lo hizo el mentiroso Es que eso es lo que no sabemos Quién lo hizo Porque, o sea, él se salió Porque yo creí que fue él O sea, porque yo lo maté Pensando que... O sea, porque yo lo maté Y entonces él dijo Ay, es que usted siempre cree que yo soy, ¿no? Pero lo que pasa es que el mentiroso El que se llama Damián Eh... O sea, él suele ser un mentiroso Es el que se la pasa robando No sé qué Y todo eso Y... Ok, pues o sea Yo la verdad O sea, Damián suele ser Digamos, hace tres capítulos Casi quema la casa Completa Entonces lo que pasa es que Él suele ser Él hace cosas sin sentido O sea, yo no siento que Que lo había hecho por mal O porque sea un enfermo de mierda Aunque si es un... No sé, puede que si sea un enfermo No sé por qué Porque, digamos Si Damián hizo eso Realmente yo no voy a jugar con él Digamos O sea, donde yo me enteré Que él fue el que escribió eso Yo no lo voy a jugar con ese Mano en mi puta vida Si es Jerónimo Lo habló con Jerónimo O sea, si Jerónimo lo hizo Fue por venganza Porque le puso el nombre Por su madre, ¿no? Pero es que una cosa O sea, si hubiera puesto El nombre de mi mamá Yo, bueno, ay, me reía Ah, Jerónimo, ay, no sé Que es muy chistoso, ¿no? Pero escribió el nombre De un bebé ¿Si me entiendes? Y él teniendo como 13 años Eso está muy mal Y eso a él toca enseñarle Que eso está mal Y eso son cosas que no se hacen Así sea y que uno No se tiene que bajar Al nivel de los otros Ese tipo de cosas Pero sí Ahí es muy diferente Porque Jerónimo No es alguien que suele hacer eso Y pues ya eso fue lo que pasó Él más se salió Y se empezó a hacer la víctima Ay, es que usted siempre cree Que soy yo Cuando es el único Que hace las cosas malas Literalmente, o sea Qué estúpidos Hay tres viewers Hola chicos Bienvenidos al chisme con los panas No, estoy feliz ¿Qué? Creo que estaba así Creo que estaba así Pues obviamente Y ojalá me esté escuchando Porque si Si en serio no escribió Y una vez le digo que Que en su día Le vuelvo a hablar En serio Porque eso ya es pasarse Muy de la raya Pero demasiado Y sin sentido alguno Ya que ya estamos cerca De la casa Tranquilo Ya sabes la torre De los panas Yo también estoy cerca De la casa No hay una cama por acá Para poder Es que lo que te digo No sabemos si fue El niño chiquito O fue el otro man Pero si fue Jerónimo No sé O sea que lo penalizamos Daniel Es que No No porque es que No Es que la diferencia Es que Damián y Jerónimo Son diferentes Porque es que Jerónimo Está en una edad En la que Él todavía no sabe Qué tan fuerte O sea Qué tan fuerte Llegan a hacer sus acciones ¿No? Yo si guardé check point O estoy diciendo Un retrasado de mierda Por favor Dígame que yo guardé check point Ah sí Guardé check point El caso es que Pues o sea Si O sea Digamos Si el niño chiquito Lo hizo Que es mi primo Pues antes Yo le explico las cosas Digo que eso no se hace Que no sé qué O sea En vez de De tratarlo mal Lo intento Lo voy a intentar Como explicar Porque lo que hizo Está mal Y algo que no Va a volver a ser Yo me voy a amputar Mucho con él Pero pues yo entiendo Que lo hizo en defensa A su mamá Porque él se sentí ofendido Se acaba de levantar Mi mamá Mi mamá Acaba de regañar Creo que ahí se acaba De subir con los palos Eso de que dice groserías Pues o sea Digamos Él no es mucho De decir groserías Es que lo que te digo O sea Él no es mucho De decir groserías Pero Este O sea Él sí dice groserías ¿No? Pues porque ya tiene 13 años O sea No es un niño muy chiquito Pero pues él es una persona Como muy Muy sana No es que el subial Más santo del todos Pero pues No Es que el subial Es regamino El subial es re grosero Pero piensa que Una de las casas Nosotros Una de las bromas Que hicimos Fue que le llevamos De carteles a uno La casa Con carteles que dice Testículos Pero 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 pues Jerónimo Es alguien que siempre Sigo muy sano ¿Me entiendes? Entonces pues por eso Es que yo dudé mucho Que Jerónimo Lo hizo Y pues lo que pasa Es que el nombre De mi sobrina Solamente se lo saben Tres personas Y yo pues Daniel ya no se acordaba Ni siquiera el nombre Se lo sabía Jerónimo Daniel y Damián Y Pues lo que te digo O sea Ya Yo ya se que medidas Va a tomar Si es tal Si es el Si es el O Damián La verdad ojalá sea Jerónimo Porque si es Damián Se acaba de se olvidar Con los panas Y ya Y bueno ¿Por qué no queremos Que sepan los demás? Porque pues Si Nosotros somos groseros O sea Es normal Es normal Ser groseros Es muy Muy común O sea Pues es que somos colombianos O sea ¿Es algo normal Si o no Daniel? Pues si O no le sale El alma Mierda No me entiendes Los colombianos Son groseros Ya estoy como a 9000 Ah no Porque son 1000 A 900 metros 900 bloques ¿Cómo? ¿No es que un bloco En Minecraft 100 metros? O sea Si están todos A 900 metros Uy es que bueno La verdad Este Ya Entonces pues Ah entonces No queremos que el otro Lo encontre Porque primero Es una cosa super rara Dos Porque se van a poner a joder Y se van a ir a ir a Y pues siento que es algo De Daniel De Daniel Y mío Porque nosotros Nunca salimos a Minar Siempre estamos ahí O en la casa O digamos Yo exploro Para buscar cosas Para mi Para mi Mi cuarto Y pues sería muy injusto Que esos hijos de putas Vinieran y nos arrebataran Nuestras cosas Solamente porque Daniel y yo Nos esforzamos En encontrar algo importante ¿Sí o no? Y porque ese lugar Está muy cheto Entonces pues sí Entonces por eso No queremos que Las otras personas Se entiendan Ahorita maduren Y se salen Ustedes son unos Inveillosos Hijo de putas Los detesto Tenías no suscriptor Ya no tienes no suscriptor Ah oye De paso Te agradezco mucho Por pasarte en el canal La verdad No solemos tener Visitantes Y se agradece Se agradece mucho Que estés acá Y más sabiendo Que son las Porque Es que Eso ya lo intentamos ¿Me entiendes? Digamos Porque es que No sé si le es Pero Se llama El Surveal con los Panas 2 ¿No? Porque es que Ya hubo una temporada Creo que mi mamá Queda a gritar Pero ya Ay marica Mi mamá Me va a pegar Daniel entretenga El viewer número uno El Surveal con los Panas ¿Sí o no? Ay jueves ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y se sintió Hola Gracias AT4 Haberm Recipio de Moneratán Dwayna Smiling Face With Smiling Eyes Y hola ¿Cómo estás? Hola ¿Bien? Vale ya Mmmmm Pero el que terminé de llenar La casa de testículos ¿Qué? Terminé de llenar La casa de los testículos De Juan Camero Y tenemos un viewer Hola viewer Pero el que te contrato No era viewer Espera Pues la verdad es que no estoy leyendo tus mensajes viewer Pero Pues hola Es que Tenemos uno hoy Ah bueno Hola viewer Marítica 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 ¿Eres de ti por haberme recibido de tan buena manera? ¿También? ¿También? ¿Sí? Diré que Me pasé la noche La última noche La pizzeria simulera Ah, yo quería ver Hola otra persona del directo Smiling face with open hands ¿Sí? Otro día me hace Stream en Discord Ah, vale Pero sí Me fui para eso Porque no estresé con Luis Hola otra persona del directo Hola Qué amable eres ¿Es verdad o es mío? O estaba hablando este niño Sí Ahorita soy yo Mentirazo Hola Eh Se stream Ahorita vas a ver la casa de los panos Es una torre Muy épica Lo que te estaba contándoles Es que Esta es la segunda temporada Porque El año pasado Pero Oma Y Miquel Pues fue la temporada número 1 En donde Pues también Era la temática La torre Y no sé qué Entonces Esta es la temporada Bienvenido Hola Bienvenido Hola Bienvenido Hola Bienvenido Hola Sigan a su viewer número 1 En el canal ahí prendido Sigue sintonizado No sé qué No sé qué Y que lo lleva a pensar Que yo escribí Es O sea que esta es una serie Porque si es así Me encantaría Poder siempre verlos de verdad Pues te invito A que nos veas Todos los días Pues Hacemos stream Bueno yo hago stream todos los días, pues estamos haciendo capítulos todos los días pero es porque como por ahí, desde las 7, 8 por ahí, quizás pero, pues en realidad los capítulos son muy aburridos, o sea, no son así como lo que acaba de pasar, pero pues te invito a que te pases si quieres estaríamos muy agradecidos con que al menos le eches un ojito al video y nos digas algo este, a mí pues ¿no? no sé, o sea, no quiero usarlo no, no me hable maricas, Eduardo espere espere, muestro algo mmm, acá me muero mmm ¿qué le voy a decir? que no fui yo vea ahí también, usted no tiene ningún derecho a hacerse la víctima, señor con todo respeto no, no, la víctima, pero no, sí, se está haciendo la víctima, Damián o sea, ahí se lo digo de corazón, señor y me saca la piel o sea no, Damián, no, entonces cambie, marica, cambie cambie, Daniel Daniel, Damián, cambie, señor sí, se cambia pero Damián, es que da igual, da igual, Damián da igual marica, déjeme hablar, déjeme hablar porque es que usted no cambia y lo sabe y no empieza ahorita ay, madre de capilla yo estaba construyendo la casa cuando Damián se fue usted lo sabe porque, a ver, digamos cuando yo me morí y me mató con el parcero acá Luigi presente ¿qué hizo con mis cosas? ¿usted cree que yo soy marica? pues se cree que la escogió no, no, usted no la escogió para nada o no la robó a Daniel miles de veces en este survival o sea, ni siquiera en la anterior en este ah, bueno, o sea no, no, amigo o sea, usted es una persona muy deshonesta, amigo o sea, es así de simple, Damián usted es una persona muy deshonesta y en usted no se puede confiar marica, es que no es el hecho de que me haya robado mi bordo un culo no, de hecho sí me importa que me robe, la verdad pero es que usted es una persona muy deshonesta, Damián así de simple y usted no puede ni ir a hacerse la víctima cuando usted mismo se lo gane y se lo digo muy de corazón se lo juro pero muy de corazón y vea, quizás quizás usted no lo haya escrito y ojalá, marica no lo haya sido usted porque, la verdad yo lo que creo y lo que me siento me dice es que usted no ha escribido eso pero, a ver, si usted lo ha escribido, Doñero usted ya sabe entonces yo, la verdad espero que lo haya sido, Jero, papá y si Jero, ninguno lo admite o algo así entonces, ¿qué haré? ¿yo de Jero, de Carte, o quién? pues sí, lastimosamente ok, de verdad ok, épico de vos, Daniel porque, a diferencia de usted, Jero, es una persona muy sincera, Daniel wow wow, wow, wow o fue usted, Daniel o sea, marica fue usted, Daniel gracias no sé bien que no, creo que no pero, o sea hay un momento en el stream, Luis que, para que, bueno no sé si está haciendo stream pero Luis, yo pregunté quién escribió eso ay, Dios mío porque nunca fue yo escribir eso y después de decir ay, quién escribió esto ay, quién es lo ¿se me entiende? o sea, dañero a mí no, marica a mí todo lo que me diga me vale un culo yo, a mí no es vos pero es lo que me diga verónimo yo cram, o sea ya, de las cosas así ¿está bien? ¿dónde está? ¿túes quedan así con el primer piso o qué? si, si me llegara ahí es más, yo creo que ustedes se van a meter Luigi y con Camilo nos vamos a desolvidar con Daniel y Jeropa les va a meter y se va a borrar y se va a alargar se acabó el frugio nada, de momento sé que no se va a acabar pero después de esto va a ser muy épico muy épico y que si fuera no, espero que si lo admito si lo acaso pues gracias y yo creo no sé pero bueno gracias de verdad no sé ni qué decir porque no tengo palabras para decir nada no, quiero escuchar más Mari, claro quiero estar tranquilo Dios santo yo ya entiendo por qué venimos estresados cuando le quitaban la cama que hijo de puta viaje eso yo lo tenía que hacer dos veces cuando vinimos todos y cuando me fui a minar y no Dios mío ¿qué es? ah, yo voy ¿sabes? 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 pero le más ya viene porque no la mata acá va a preguntar qué significa Ñero ¿de qué país eres, querido suscriptor? ya me parezco Fernan Fernan responde Ñero acá en Colombia acá en Colombia significa como decir amigo es como decir amigo es como en México decir güey es como en es como en en Perú decir causa es como en de como en Argentina es como decir boludo a no es marica soy de Mexicoñero porque llega tanta gente de México a nuestro canal hola a te dar un imó a te dar un presente enero pav a te dar un imó a te dar un imó oye a los mexicanos ¿Por qué? No sé, pero es un niño de xenófobo Pero presentamos No sé, una serie de Minecraft es muy dramática ¿Qué opinas? Nero, no sé una serie de dramáticas Pero es que en serio, qué weón Digamos, el capítulo anterior Nero fue re bacano, fue muy tranquilito La pasamos, chévere Y de la nada pasó todo este mierda Todo empezó por el puta cartel ese Los invito a follarme, jero pago ¿Por qué los mexicanos sí somos buenos? Pues porque, no, yo me loqué por moda Para algún video que vi ahí de, no sé ¿Mexicanos? Si les soy sincero, yo también en un momento Les escogí a los mexicanos Pero tuve una novia mexicana y les agarró mucho amor Me gusta mucho su música Me da mucha risa México, la verdad Es un país muy interesante Es que, no sé, es como de moda odiar a los mexicanos Si les soy sincero Por ejemplo, Daniel Cuando era chiquito, él se caía mexicano ¿Sí o no, Daniel? ¿Lo estás mirando? Sí, hola Ay, marica, qué weón, el viaje tan fastidioso ¿Cómo? No Ay, Daniel Baila ¿Baila? Me morí en la mina, perdimos ¿A lo bien? No, yo estoy aquí en la casa, en mi casita Ahí, dando vueltas Me quedé en la fogata de Juan Camilo Miga, yo quiero llegar a la casa Pero voy a presentarle la casa al suscriptor Yo le prendo la casa y me voy ¿Por qué mamás? Marica está que me mata con la mirada Miga, yo mañana no tengo que colegio Pero tengo que tener una cita médica Como a las 7 de la mañana Digo, ya me tiene que pasarle Como a las 7 de la mañana, Daniel Digo, a las 8 Y yo acá a las 6, 4 de la mañana Levantado ¿Y ves que quiere que el galardo? Que yo, que acá no es festivo Solamente que mañana tengo que ir A una cita médica Entonces, por eso, pero pues igualmente Ah, ¿por qué momento? Mi mamá sabe O sea, eso es como un festivo para mí Salud Todavía suscriptores Por lo que veo que antes de que llegaras tú Había una suscriptora que se llamaba Itza Que también era mexicana Y un día se apareció Tejue de llegar Tejue de venir Hasta le hicimos un panda Y le pusimos su nombre Pero ya no apareció Ay, ay, ¿y de panda dónde está, Daniel? Ay, no le pido Itza Le dije, vamos a comer bambú Vamos a comer bueno Vamos a comer panda Tranquilo, guarde Es pan para que me recargara la comida ¿Cuál es Colombia y México que van prelúntimamente muy cercano? No, tienen como medio Puto continental en medio Centroamérica Ah No, pero si se llevan Si tienen como buena relación Es que ambos países son como muy alegres Como muy amiguales Porque te estás matando Por la comida Porque no tengo comida Entonces para que se me recargue la comida ¿Qué pasó? ¿Olean el PJ Ken? ¿Es suscriptor? Tiene una foto de De Funtime Ah, sí, estoy viendo de Es el LoL Beat Boom Ah Es que yo no sé de Death Knaf Mira que Daniel acá presente Es muy fan de Death Knaf Of course No se sabe todo el lore Los asesinatos Yo siento que me van a castigar, Daniel Si mañana no hay directos ¿Por qué me castigaron? No, porque me mataron Y me diagnosticaron cáncer Dios ¿O por qué? Ya casi llegamos Está con el lado oscuro Y escribió así Y después mataron Se ve muy chistoso La verdad Ah, pero si Gerenimo lo escribió Añera Yo tengo que hablar miseriamente con él Pero o sea Yo no le puedo hablar No le puedo hablar muy feo ¿Sí me entiendo? Porque Gerenimo es muy sentimental Pues yo le dije Como que Gerenimo es estuvo mal No sé qué Y tal Espero que sí Voy en la 1300 En la 1600 1300 Maricas Es que no me queda patas Usar tu camino Esa otra persona del directo Tiene buenos gustos Entonces Y yo no Porque no No es el Toy Guapú De hecho Mira que yo Ya me estaba pasando El SNAF 4 Y no me puede pasar La noche 6 Pero si Daniel tiene Muy buenos Muy malos gustos Muy buenos gustos Daniel le gusta A Steam Engine ¿Qué? Si no estuviera a ver Si no estuviera a ver Le hicieran Es que yo me burlo mucho Los gustos de Daniel Pero me decían No porque se Alba lo es Y porque me dan risa Porque le gusta Steam Engine Le gusta El SNAF Todo eso A mi también Siempre me gusta El SNAF Pero es que yo Tampoco he sido Como muy fan Como él Que se sea Todo el lore Yo no tengo que conocer Los gameplays de Fernando Flo ay no no no, tu tambien tienes buenos gustos gracias me gusta mucho minecraft pues si lo que decir voy a ratatear al ya casi llegamos, tranquilo ah listo, ya va a llegar dale gui dale gui ya digamos que yo me he pegado un hijaputa tiro ay nene vamos a estar re horado marica es que lindante, yo ni siquiera tenía el plan de camas tan tarde anil, osea yo lindante, ibamos a ir a matar a ese hijo de puta guardián y me iba a dormir, se lo juro es que marica encontrarlo de hijo de puta guardián, eso es otro nivel que es brava 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 de estar enojado yo cuando dije brava boñero, brava, esta brava, brava ah brava, que esta enojada, esta obstinada esta molesta porque me va a acostar muy temprano no a ver si escuchas algo algún cuerreazo no te preocupes eso no en mi canal te invito a que te rías Daniel De 2.800 Estoy hasta el día La primera es 1.300 Yo sé, tranquilo ¿Está haciendo? Pues estoy haciendo para 2.800 Primero ¿Por qué no aumentan los 2.800? Porque no sé, para ir más rápido en el bote Eso está haciendo ahorita Que bueno, es verdad lo que usted dice Ay, marica, yo no me había armado Si no me había dejado matar por ese guardia Estaríamos más contentos Suelen muchas referencias a FNAF esta noche Ustedes cuentan que estaba pasando En FNAF 4, también se fue porque Se estaba pasando en FNAF Simulpick y el Simulator Yo espero que Viver tiene una foto Yo sí Muchísimas Viver, quiero saber tú ¿Qué opinas de la película? Ahí está, mire No importa un culo No, yo, yo Oye, el directo es de él Yo, 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 yo Yo, yo, yo No, yo No, yo La gente que viene al canal Esto es buena gente No es como que Ay, que me puta Se pasó un día Me tiene un minuto 10, 14, por favor No, mierda, mal estriba Yo Yo No, mierda, mal estriba Daniel Ole, si esta noche pasaron cosas muy locas Se ve la noche, la verdad Porque si mete gente Nos dejó como fracasar y ya Ah, venga, lo preguntamos Después de que respondas la pregunta de Daniel Tú, ¿cómo encontraste el directo? El, mi directo El del, el del El del ¿Te aparecieron de recomendados? ¿O cómo fue que te apareció? Ahorita busqué Cervores de mi Mierda Que no te creerás La verdad me encantó Solo que las En la En la escena En la que una persona muere Por un anónimo atrónico Me parecía un grot Me parecía muy grotesco Y visual Carita triste No, pero Pero Porque o sea Yo entiendo Que es nada Es así Pero pues también O sea Hay que Tenerte Que son los ¿Entiendes? Yo no me he visto la película Toda La bola es en el stream Que le caiga un chingo Pero le caiga en el stream Pero le caiga en el stream Y acá Hola XT Uy Parita Se me apareció En recomendados Mientras buscaba algo Para ver Porque estaba aburrida Y la recomendación Si estuvo muy Muy buena Gracias Pero O sea ¿Por qué se metió el directo? ¿Qué te llamó la atención Para que te metieras al directo? Ahorita Es que viene la foto La palabra Testículos Es escrito O el nombre Me llama ¿Por qué tenemos un viewer? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué solo tenemos un viewer? ¿Eso fue? No Ahí está Pero el viewer Soy yo Ay, güey Se fue Un día se conecta Y Sayami se conecta No sé, la verdad Creo que fue Porque decía Cap YK Decía Panas Pana Porque decía Porque decía Pana Gracias Vea que si llamara atención El nombre Yo le dije Sonaba que iba a ser muy divertido Nadie no me vio al lado tan bonito En todo Pues si te soy muy sincero No sueles ser O sea Sueles O sea No sé ¿Viste? ¿Qué? Si llega a morir Me cago de risa No, no, no Es que estoy Tranquilo Papi Que tengo acá Ligo de puta Yo guardo Che Pues si te soy sincero Digamos Si te hubieras metido más temprano Yo creo que ni siquiera hubieras hablado Porque el capítulo estaba muy aburrido O sea Estábamos muy Digamos Yo estaba matando al guardián No estamos hablando casi Pero pues Siento que Teniendo a alguien Como viendo el stream Como que Nos da como más felicidad Nos da como más Nos da como más dinámica Sí Porque digamos Daniel estaba muy aburrido O sea Que no hacía nada Damián también estaba aburrido Ah, sí también Entonces pues Yo lo único que está Lo único que se está divirtiendo Y pues estaba todo triste Porque nadie Nos está divirtiendo Nos está divirtiendo solo Hay cuatro personas viendo Dios mío ¿Qué está pasando? Ahorita hola Ahorita mi mamá Luis Miguel Acuesta Entonces yo te marco en el directo Justo a tiempo Y me alegro que haya sido así Sí, es verdad O sea Pero a ver Tú desde cuando estás en el directo En el momento en el que encontramos La city esa Oh La casa La casa Pero es spoiler 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 Por favor Tápense los ojos Ah, y te llamas Luis Miguel ¿En serio? Sí Marica me acabo de boxear Bueno, sí Me llamó Luis Miguel Como el cantante Y me gusta mucho mi nombre Porque canto la de Hasta que me olvides Voy a amarte Mira que Daniel sabe tocar El piano La guitarra ¿Qué más? El ukelele Y... Bueno, te presento Uy Te voy a presentar Piso por piso Que nombre tan lindo Me recuerda mucho al cantante Muchas gracias ¿Cómo te llamas tú? A ver A ver Bueno, te presento Ese es el cuarto de Damián Entonces vamos a hacer un tour ¿Listo? Entonces Entonces ¿Qué te pasa? A ver Entra Entramos Pum Empezamos por el cuarto de Damián El cuarto de... Ponlo acá Esa persona entonces es muy talentosa ¿Por qué? Mi mamá está subiendo Mi mamá está subiendo Esperense un momentico Májate un momento Porque me voy a estar Y me voy a pegar Voy a hablar así, ok Porque Mi mamá Me da miedo que me escuchen Voy a hacer el house tour Lo más rápido que pueda Bueno Ok Esta Esta es la casa de Damián No, no creo que sea mi papá Esta es la casa de Damián Entonces pues Él La verdad es muy Hizo una casa muy bonita Entonces Ah, te explico lo que pasó Al inicio del survival Escojimos Ah, ya Ese es Daniel Ok En el inicio del survival Nosotros escogimos los pisos De manera aleatoria El único que tenía el piso decidido Era yo Porque yo soy el admin del servidor Entonces yo me quedé con el último piso A Damián le tocó el primer piso Y el del primer piso Es el que tiene que darnos la comida Como... O sea, no obligatoriamente Pero pues Él decidió seguir con la tradición Pero pues ya no hay comida Como puedes ver Entonces Esto es como un restaurante Este es como un restaurante Se llamaba La gran mierda ¿Cómo es que se llama? La gran mierda café Y pues este es el cartel Que decía lo Lo que Lo que llevó a la Aquí decía el nombre De mi sobrino Y aquí yo maté a Damián Y aquí guardé sus cosas Por si volvía a entrar al servidor Acá están las cosas de Damián Entonces este es como un restaurante ¿Qué te parece el cuarto de Damián? Pero si lo muestro bien ¿Qué construcción tan hermosa pero qué nombre tan rudo? Qué nombre tan rudo Como puedes ver acá está Esta es como una sala Esta es como una sala Él hizo todas las banderas Entonces la Inglaterra Francia Holanda Rusia Uruguay Japón Colombia Uy ¿Qué mierda? Japón Colombia Creo que esa es Alemania Argentina No sé si es República Checa Si es República Checa Polonia Esa es Perú Creo Estados Unidos Este es Suecia Este es Paraguay Este es ¿Viste cuál es Daniel? Se me olvidó el nombre de este país Este acá Dinamarca ¿Es Dinamarca? ¿O Serbia? No acuerdo No creo que es Serbia Pero vamos a buscar Porque yo la verdad Perdí completamente La inteligencia Luis Miguel Acueste Si a dormir Dinamarca Mira aquí Yo paso Falta mi país Ah el de México Oiga sí Falta el de México Ah si es Dinamarca Ah le pegué Este es Islandia Creo Este es España Este si es Islandia No No Ahí está Ahí está Espere 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 No Esta no es la Islandia Esta no sé cuál es El nombre de esta La verdad España Esta es Qatar Esta es Belgi Chile Y Esta es Bulgaria No me acuerdo Como se llama Ungaria Y ya Esta es la Vamos a ver Como se llama Las banderas Esto no Aquí no sé Que quería hacer él Aquí tampoco sé Que quería hacer él Aquí tampoco Ah bueno acá Hizo como un tipo De lugar para Sus cosas Aquí estaba Su armadura Que me prestó Y perdí Y Este es el cuarto De Damiano Como puedes ver Aquí dormía Si ves que está Un poquito destruida La casa Es porque Antier El Porque mierda Todo Pero pues ya Todo se restó Ahora bajemos Y vamos a seguir Con el cuarto De Luigi Luigi es un integrante Del survival Que no lo conoces Todavía Aquí podemos ver Nuestros cultivos El portal Que está muy mal hecho Allá vamos a hacer Una construcción Bonita para el portal Y acá están Nuestras ovejas Y ya Ahora subamos Una de las cosas Del survival Es que tenemos Una escalera O sea solamente Podemos tener Una escalera Entonces pues obviamente Nos matamos mucho Por caída Acá está el cuarto De Luigi Aquí antes había un cartel Que decía Que piscina de mierda Eso lo escribió Jerónimo El parkour Daniel Jerónimo Puso carteles Eso lo escribió Daniel Os invito a follarme Atentamente Daniel Y acá arriba Está el cuarto De Para que sea más chistoso Para que nos matemos De caída mucho Para que sea más divertido Tipo la bajada Bueno acá como puedes ver Este es el espacio Ah y cada persona Escogió el máximo De la altura De su cuarto Entonces pues una O sea la altura Era limitada Pero pues lo ancho Así es todo lo que Ustedes quieran Acá había una cama Antes pero pues Me la llevé para la mina Y ya ¿Qué te parece El cuarto de Luigi Que está en construcción? Parece que son muy cercanos Entre ustedes Para poner carteles así En realidad No somos muy cercanos Digamos Daniel No es muy cercano con Luigi Pero pues tenemos la confianza Porque en realidad Pues o sea A ver No creo que sea tan malo No es como tan ¿Te parece extraño Un cartel que diga Os invito a follarme Atentamente Daniel? Bueno ¿Qué te parece El cuarto de Luigi? Ahorita Una puta mierda Y yo Ahorita mi mamá sube Luis Miguel ¿Qué le parece Si se cuesta Y yo un 10 Si la verdad Si o qué Bueno Ya le gustan los cuartos Ahora El cuarto de acá arriba Como puedes ver Acá hay un hueco enorme ¿Qué? Si este cartel Que dice de enfrente De atrás ¿Ele? ¿Qué digo? Me escribió Me pareció bonito La verdad Solo que los carteles Son raritos A ver Como puedes ver Este espacio de acá No, este no Aquí Este espacio grande Que hay acá Es el cuarto de Juan Juan es un integrante Que no tiene Minecraft todavía Pero supone que Ya lo iba a tener El martes Entonces pues Este espacio Ahora sigue El cuarto de Juan Camilo Que es El que Si el cartel de abajo Te parece muy raro Prepárate para esto Mis compañeros Acá Mian y Daniel Decidieron Como estaban tan aburridos De llenarle el cuarto de él De carteles Que dicen testículos Como puedes ver Me parecen como raros Porque dicen Un poco subida de tonas Dios mío Tú no has visto Nada Te lo juro Pero pues Igualmente Como puedes ver Acá Dicen testículos Subida de tonas Aquí están dando Los huevos Y ya sabes El cuarto de él Pues no La verdad Este es Ahorita El penúltimo Peor cuarto de la torre La verdad Este cuarto está peor Gracias Sigamos Está en construcción Entonces no podemos criticar Ahora sigue el cuarto De este muchacho El mejor cuarto De todos El que llaman El mejor cuarto De todos Entonces presente El usted Ya ahora sí Empiezo Ya 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 Ahora sí Agra Son Hágale A ver A ver, esto Acá está encerrado por una cúpula Un árbol de cerezo, muy bonito Aquí me he Recordó esta grafica de Un escobre, sé qué pena Ese está no lo escribí yo No es el server Tiene un de El graficero En mi lugar, pero pues vale Me va a mucho luis este cartel Porque es que no hay nadie llamaba Gabriel Pero si, hay, si continué Tengo varios libros En mi colección Están muy chetas Ah, estas son las cosas del byus que voto Y te dejo a por año tiras Ah, mis cosas Dice, ahora ese cuarto es el más bonito. Solo vi un cuarto y ya me encantó. Vamos. Bueno, sígueme. Este es un gloritorio estático colombiano, donde tengo a mis loros bailando guachate. Esa persona tuvo que haber invertido mucho tiempo. Exactamente. Gracias por apreciarlo, tú. Tú sí. Acá están sonaritos bailando. Espera un momento. Me da comida, que no puedo caminar. Siga, siga, siga. Acá, este es como un estanquecito con una luna, que ya que está nuestro... No me había dado cuenta que... Eh... Eso no es... A ver, eso lo escribió Davian, o Daniel, o Jerónimo, perdón. Pero pues eso no está malo. A ver. Bueno, ya que está nuestro único viver acá... Siéntese acá. ...que la luna... ...que la luna... ...que yo puse... ...lo hice porque yo antes tenía una persona que era muy importante para mí... ...y el nombre de ella, para mí siempre se ha dejado algo así como la luna. Entonces, por eso fue que la hice. Y, acá atrás... Sí, es pero mal escrito. Está mi piano. Yo acá me siento para reflexionar y... ...tranquilizarme cuando... ...Damián me saca la rama. Aquí toco piano. Con mi Laurita. ¿El piano? Ese fue el... ...cuarto de... ...el... ...mejor cuarto del pan... ...de San Luis. Y sí, en construcción. Ok. Nosotros le hacemos una urla, le decimos que este es el parque Timisa. Es un parque porque pues... ...no hay una casa en sí, pero es el... ¡Alexa! ¿Qué es el parque Timisa? Y tu mamá, por ejemplo. Traducido de Skiskaner.k El especial para ti se encuentra... ¡Alexa! Para. ¡Alexa, no se va un hijo de puta culo! Bueno, sigamos. Ya, como puedes ver, este es el mejor cuarto hasta ahora del survival. De rest... ¿De acarria? ¡Ay, Dios mío! Yo no quiero que vea mi puto cuarto. Es una mierda. Que cuarto tan bello, la verdad. Si me des ese título. Si, la verdad. Ahora, ese es el título de mi primo. Barra el... ...que puede haber escrito eso. ¿Qué es el parque Timisa? El parque Timisa es... El parque Timisa es... ...un parque en Bogotá. Es como puedes ver que Jerónimo hizo un cuarto inspirado, como en Japón. Entonces... Bueno, no sé, ¿China o Japón? La... De... No se le quitó. De litero. Entonces, como puedes ver, este es... Este es... Este es bueno que era como un jacuzzi, pero le quitamos esta parte de acá con el cubos. Porque necesitamos el agua. Acá arriba... Ignora el techo vuelto, mierda. Ay, marico. Un esqueleto acá. ¡Yo no he guardado el checkpoint! ¡Yo no he guardado el checkpoint! ¡Yo no he guardado el checkpoint! ¡Daniel ya no he guardado el checkpoint! ¡Premonte! 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 ¡No puedo dormir! ¡No puedo dormir! Dios mío, ayúdame por favor. Señor Jesucristo, ayúdame por favor. Dios mío bendito. Diosito por favor, ayúdame, te lo suplico. Ya. Daniel. Bueno, como puedes ver, esto está como inspirado en Japón. Aquí antes había... Ah, no. Aquí están los bambús. Y acá, el techo. Es que sí es el techo. Si es que es como un dojo. Y sí. Y ya. Y bueno, te explico por qué yo siempre tengo el... Uy, qué puntería de mierda. Perdón. Dios mío. Arriba hay una puta araña. Bueno, te explico por qué es que yo siempre tengo el piso arriba. Porque es que yo soy el encargado de hacer el Olimpo. O sea, el cielo de la casa. Y acá arriba, como puedes ver... Daniel dice que eso es una yema de huevo. Pero pues es mi... Estebanito es de cuarto. Gracias. Para tu momento que... No quiero volar más en mi puta techo. A ver, ¿qué me escribiste de armar estas putas horas? ¿Qué me escribiste de horas? Ah, nadie. A ver. Bueno, yo hice esta escala. Eh, primero que todo te quería avisar que la persona con menos creatividad en este servidor soy yo. Yo soy muy malo para construir. Entonces... Prepárate para lo peor. Daniel, vamos. Por favor. Ah, mira mis cofres. Mira mis cofres. Mira que todo esto lo conseguí a punta de aventura. Ni siquiera... Hoy fue la primera vez que jugué a mirar y contamos la mierdas al guardo. Vamos. Hay comidita. Ah, venga ponemos musiquita. Ah, no, no. Bueno, vamos a subir. Como puedes ver tenemos una muy linda vista. Esta es la subida al Olimpo. Es como la escalera al Olimpo. Al cielo, ¿no? Entonces pues mi idea acá era hacer como una nube, ¿no? Como la entrada, que se verá como si fuera una nube, como el cielo, ¿no? Entonces mira. Este es el cielo. Yo sé que se ve horrible en este momento porque no he hecho nada. Hay un cartel. Y pues esta es mi cama original. Y pues... Mi idea hoy era hacer una fuente acá en medio. Hacer... Bueno, le voy a hacer lo que iba a hacer hoy, Daniel. Iba a hacer una fuente acá. Acá en todo el medio. Iba a hacer dos ranitas. Acá, acá. Que dijera como la entrada al cielo. Y allá al fondo iba a hacer como una entrada. Y va a hacer unas escaleras para más arriba. Donde estaría un cuarto así bien bonito. Así como la entrada al cielo. Y creo que va a ser mucho la mitología griega. Que va a ser un cuarto por cada dios que existe. Que es lo que no puede ser el anterior, el survivor. Y ya. Esa es la casa del subida al de los panas. Querida... User. Suscriptora. ¿Por qué digo suscriptora? Y ya. Esa es la casa. Es nuestro survivor. ¿Qué opinas? El chocalos, el chocalos. El chocalos, el chocalos. Uy, uy, uy. Buena, 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 buena. Sshs. La verdad la cosa está muy bonita, se nota que inverte mucho tiempo. Y la verdad, pues, por capítulo nos mandamos... Además de que se nota el cariño, sí, pues... Pues sí, sí. A ver. ¿Qué usted dice? Tres, dos, uno, ya. Ahí está el tejido. Y pues, sí, pues, eso es todo. Esa es la casita con el Daniel. Venga, Daniel. Y pues, sí, le hemos invertido mucho tiempo. Por capítulo mínimo jugamos cinco o seis horas. Pero pues, como yo le entro a estudiar mañana, ya, pues, ahora entros directos van a ser hasta las doce. Entonces, pues, ya mañana ya van a ser hasta más temprano. Pero pues, esa es la casa de Daniel se acaba de matar. Y ya, pues, esa es la casita que hicimos. Y ya, eso es todo. ¿Sabe que sería chévere que la mostrará el hijo? Ah, sí. No deberías poner algo para que... No, porque como es la escala del cielo, es como una referencia. Porque es que, digamos, hay una creencia que dice que la escala del cielo, si no se cae, se va al infierno. Entonces, algo así, porque si no se cae, se mata. Entonces, pues, me da risa que cuando alguien intenta subir a mi cuarto, se mata. Aunque yo de a veces me mato yo también. Pero pues, sí. Voy a escribir algo acá. Ah, venga, pongámosle de nombre. Dinos tu nombre. Bueno, dinos un nombre que quieras que le pongamos a algo en memoria a ti. Porque fuiste nuestro segundo viewer del survivor. Acá, venga. Ahora, y le va a gastar uno mío. Daniel, usted tiene experiencia? No, se saca al matar, güey. Y ahora, ¿cómo hacemos el... el... bueno esto? Pero, pesco. Deja, estoy mal. Diga, me siento todo cheto. ¿A qué le podemos poner el nombre? ¿Con ajolotes? Ah, ya no están los ajolotes. ¡Ay! Marica, los ajolotes, Daniel. Se escapó y... Y murió. ¡Ay, paja, qué sueño! Antes teníamos ajolotes. Daniel, venga por acá. Pon el nombre de Juan, por favor. Es que me recordó una persona. Está bien, lo haremos. Ahí está Juan, que ve. Juan Esteban, que ve. Bueno, pues esperemos a que Daniel termine de pescar. ¿A qué se lo ponemos? ¿Te gustaría que se lo pusiéramos a una oveja trasquilada? Es que es el único animal al que le podemos poner una maldita. Ah, un caballo, sí. Ah, no, al arco, al arco, al arco, al arco. Al arco cheto, al arco cheto. No, pero yo no quiero que mi arco se llame Juan. No, sí, no. Porque... Es que ya hay dos miembros que se llaman Juan, en el surviol y sus piros. Son todos extraños. Entonces... Alba a ponerlo como... Acá, no, de recuerdo. Juan. Ay yo te he desagradecido con nuestro viewer Espera Ay, Juan Os invito pues ya Ay, nier Vamos a Underboard ¿Qué? No, lo que no salió pues Uy, Madre Señor ¿Qué opinas de video? ¿Ya vieron? Ya cuando nos estamos animados ya se subieron callados Callados El ring de dijeron Ah, pero es que Pero no la carro Ay que lindo detalle gracias Ay no, agradezcas por esa mierda que hicimos A ver Pongamos Mira, ponle cuidado Esto de acá es un ring se supone Y Acá se van a arrasar para las discusiones Apuñó limpio Pero pues era el mismo, dijo que se aburrió y se fue En vez de escaparla ¿Será que vamos donde el guardián? Ay marico, ¿se trajo la resto? No la trajo, ¿cierto? No la trajo, ¿cierto? Entra Huele ese fantasía desapareció Bueno, ¿qué hacemos Daniel? Ah, y si le ponemos el nombre a un loro mio Ah, bueno, sí Entonces van a alejar un loro Es que A ver Es que A ver, es que nos sorprendió que le pusiéramos Wal Es que ¿Sabes qué pasa? que Daniel 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 odia a dos Juans con todo su alma Entonces A ver, dinos otro nombre Otro nombre de otra persona especial O el que quieras O el que se te ocurra ¿Tiene un apellido o algo así? O no sé, sí O alguna persona importante para ti No tiene que ser Si Ahorita Entonces ¿Para qué preguntan, hijueputas? Entonces Diana Porfa Daniel ¿Si leyó? Si, no voy a poner esa nombre Yo no lo puedo creer Ah, ok Veate Que ese nombre también es Ay, Dios Oye, tú le pegas a todos los nombres que Daniel no puede poner Imagínate No, Ñero, Diana no No, peor, Diana peor Póngale Juana a esa mierda Prefiero ponerle Juancito así, sincero Bueno, el caso es que Diana no Tampoco se puede, Diana Perdón Te pido perdón por ser tan Tan fastidioso con eso Ay, pero porque Es que Porque Diana es una ex novia de Daniel Digámoslo en esos términos simples Para que no No contemos tu error Entonces Valentina Listo, Valentina Ese, ese me gusta Valentina, Valentina En honor a Valentina Ahorita Valentina No, porque Era Ah, esos son míos Y... Vamos a que elija el color del loro A ver si A ver si Color, 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 color El color del loro Ay, marica Yo me imagino No me levantaré Me voy a levantar con un correazo Oye, tú no opinas de nada del 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 Olimpo Yo creo que le parece una mierdiente Tener mis sentimientos No, tranquilo, no pasa nada Acaba de ocurrir una tragedia Nuestro querido amigo Daniel se le salió Probablemente porque se le fue a internet Entonces, vamos a esperarlo Aprovechemos que se fue y todos vamos Muchas gracias por estar acá, oye La verdad, si te agradece mucho A veces hace falta ese... Ay, marica La cagué Gracias Tengo que se le dan el keyboard de checkpoint porque le quité su cama Esperamos a Daniel acá, mira Ve siguiendo el color que quieres para el loro Está el rojo El azul A ver, vamos a la canción Está el rojo El azul El azul El azul claro Y el verde ¿Cuál te gusta más? No me gusta la canción ¿Cuál te gusta más? Si ese portal de ahí apareció la nada No El verde lima por favor Uff Eh, oye, ¿cuál es el verde lima? ¿Cuál es el verde lima? Perdón, es que no sé nada de colores Creo que es este, ¿no? Lima Creo que es este Bueno, se lo diría Daniel Se lo diría Daniel Sí Probablemente si le digo verde lima El silencio se acerca de colores Este... El que está al lado del bero Ah, o sea, sí Uh, le pegué Uff Sí, ya soy muy inteligente Ehm, si estoy sincero Yo no sé manejar un directo solo Me da pena ajena O sea, no pena ajena Sino que me da pena Entonces, yo no sé qué decir Ehhh, 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 ehhh No sé, ¿qué quieras saber? ¿Tienes alguna pregunta o...? O algo que te interese saber? O algo que te interese saber Porque realmente no sé de qué... No sé de qué hablarte ni qué contarte Creo que ya te contamos todo En menos de 15 segundos Voy a poner a calentar este hierro Mientras tanto Ahorita... Me voy, yo La verdad, te agradezco mucho que estés acá Voy a quitar esto de acá Voy a poner... Daniel... Yo ahí Bueno, acá... Yo no escribí esto No sé quién fue Oli Llegamos eso ahí Este voy a dar risa que lo voy a dejar y... Y ya Oye... ¿Qué es juicioso? Que lo he escuchado mucho con otras personas Juicioso significa ser una persona juiciente ¿No? Significa ser como... Responsable... ¿Vale, Daniel? La digo a Daniel Escucho, eso significa ser como responsable, ¿no? Como una persona que es responsable, ordenada... Cosas así... O sea, es un sinónimo... Es un sinónimo de una persona responsable ¿Sí o no, Daniel? Si... Gracias a ti por haberme hecho pasar también, en serio... Gracias a ti por haberme hecho pasar también, en serio... De nada, Laura... No... Me alegra que con nuestro directo ya... La hayas pasado muy bien... ¿Qué es eso? Eso es lo importante... Vea, ¿qué me dijo que El Verde Lima? Ah, El Verde Lima? Oye... Me han hecho cuantos scriptores tengo Gracias por quitarme el lado No pasa nada A ver Tengo 35 Oh my god Ahorita Ahorita 34 Ahorita 32 Ehh Pero Pero Yo me comento la razón principal por la que yo hoy Yo se le considero que yo tengo este canal A ver si creo que es resto de esos A mi si Yo no tengo el canal por Por seguidores Sino para tener los recuerdos de De esos momentos tan bonitos Si Para cuando ya sea grande y así recucho Ver los videos y recordarme de esos momentos bonitos Que paso con mis amigos Ahorita cierran YouTube para siempre Y todos los videos o no Si he pensado eso Y lo que tal que hagan eso Será muy triste la verdad Aunque yo siento que yo de grande no me sentaría A acomodarte los videos Sino como Acordarme de No se de la voz de Digamos quizás me olvidar su voz Si me entienden cosas así Me acordaré de su voz Imagínese que me muera Si si Imagínese que yo me muera Imagínese que yo me muera Si Ay que bonito Pero más era el momento y corrupto Pero pues La voz de caminaca y toda triste Ese no es mi nombre Es el nombre de Fernanfloo por si acaso Yo lo voy a molir Fernando Flores Last Christmas I gave you my heart I'll give it away ¿Qué hora es? El viewer en la forma de hablar ¿A quién? A la que va a estar en un servidor con los contenidos ¿Se ve? ¿Qué me escribió? Eterno, coma mierda Luis Marica pues realmente Mariquito parece que no me acuerdo Mano, yo vivo a dormir todo el día Porque yo la verdad no me va a levantar a las 8 Entonces me va a quedar despierto hasta las 8 de la mañana Que no me recuerdo Marica porque cuatro personas viendo, está usted, Damián Ella y alguien más Ay, Nero, yo le hice a la refe Ay, ya no, yo fui como que El hijo de puta, hable, no me asuste Ay, yo le hice Ay, yo le hice Ay, yo le hice Ella, hola, perdón Es que yo no sabe qué decir Dime Ay, ya se fue Me dijo que se iba a ir Ay, ya se fue Lo que están poniendo Listo Ay, ya se fue ¿Por qué? Porque es que en México ahorita son las dos. Y aquí ya no se llaman como... O sea, es mucho la palabra divertida. Eso es muy curioso. Primero, ese es el loro. Haz la bendición, ¿por qué están haciendo así? Espere. Están haciendo unos ríos todos extraños. ¿Qué les pasa? Ya. A ver. Este que recuerda a nuestro segundo vigor. ¿Quiere ir a hacerlo del guardián o nos despedimos ya del capítulo? Listo. Entonces... Subamos al... O sea, vamos al Olimpo y nos despedimos del capítulo. Voy a llegar a venir. Este capítulo tan loco. Dices, mandan a decir que gracias en serio por ese hecho de tache. Dime, ¿no es mal educado? Oye, gracias a ti por el apoyo de tu identidad que puedes acceder. Sin que no estaríamos acá los mil suscriptores. Vamos a acabar este capítulo. ¿Qué? Vamos a matar el monero. ¿Qué me mató, añero? Que sueñito. ¿Y qué es la cita médica? ¿Cómo? ¿De qué es la cita médica general? Hay una vaina, una revisión. ¿Es de Jeropa, es español? No, esto lo escribió. Es que nosotros como mucho con el acento español. Es que todo eso lo escribió Daniel. Entonces, pues, esto lo escribió Daniel. Jeropa, es que Jeropa es el niño. O sea, él le hizo un broma de Jeropa. Entonces, se invita a fallar a tanto Jeropa. Vamos. Bueno. ¡Ay, morica que me mata! Bueno, con la vista al sol. Queríamos agradecerte una vez más por haber estado en este capítulo y por acompañarnos en esta noche. Es muy bonito cuando llega gente así de la nada al survival. Eso no pasaba antes. ¿Por qué no tengo ojos? Con el oro valentino. Y, bueno. Yo no sé qué más decir, pero... ¿Diga algo? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú idiota? Bueno, chao. Chao. Chao, la casa. El directo. Ve mi directo, no este. Pues igualmente si quieres ir a ver el canal de Ani, diga el nombre Ahí lo escribo en Sandwich Ah, ahí el comento en el directo Gracias a los dos, a los dos, a los dos, a los dos, a los dos Y ya, uy vea, justo con la puesta al sol Vamos a despedir este capítulo y que pases muy linda noche, que descanses y Gracias, chao Chao, 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 chao querida Viva Chao, chao querida Another Lazy and no sé qué viewer, digo user Another Lazy and still a user And you're easy Chao, chao, chao Bye, 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 bye Last Christmas I give you my heart, but the very next day